Jabu y Mayichi. Pues yo creo que lo que todos opinamos, amigos, que estuvo mal, estuvo mal y sí, fue incómodo. Lo que a mí me da es que, a ver, Jabu es una persona que la verdad no tengo idea de cuál era su media de espectadores anteriormente o qué tanto estaba en el ojo público antes de estar en Tortilla. Y claro, si la cagas enfrente de 10 personas, tal vez nadie diga nada, pero si la cagas enfrente de miles, ahí alguien va a decir, hey, esto está mal. Y eso, no digo que es algo malo, digo que es algo bueno, que sepamos algunas cosas que están mal, ¿sabes? Por ejemplo, estoy seguro que él no la va a volver a cagar de esa manera, yo creo. Los que quieren contexto, amigos, aquí yo no estoy para contarles y resumirles las cosas. O sea, yo creo que si no lo sabes, perfecto, pero búscalo tú por tu cuenta. O sea, nadie del chat te va a decir qué pasó, ni yo te voy a mostrar nada. ¿Por qué? Porque además siento que podemos producir una cosa que aquí a lo mejor estamos diciendo, no estoy de acuerdo, pero para algunas cuantas personas va a llegar un mensaje como de insulten a Jabu, Jabu es esto, Jabu es lo otro. Y creo que ahí está el problema, que si bien nosotros podemos decir las cosas muy aterrizadas en el sentido de siento que la cagó, siento que la gente no lo entiende así, la gente dice, ah, la cagó, pues voy a insultarle, pues voy a decirle esto, pues yo ya no lo vuelvo a ver, yo lo odio, no sé qué es esto y lo otro. Entonces a mí me da miedo producir eso, la verdad, a mí me da un poquillo de miedo. Yo por mi parte, pues qué les voy a decir, yo no tengo que ver en nada de esto, yo lo único que opino es que la cagó y bueno, yo lo que alguna vez se los he comentado, si la cagas, que por lo menos aprendas de ello, ¿sabes? O sea, que por lo menos lo que te deja esa cagada es que aprendiste algo de eso, algo bueno, porque si no, la cagaste en vano. Así de simple. Si no la cagaste en vano, entonces pues mejor aprender algo y bueno, pues creo que será bueno para él, para algunas personas que se estaban riendo de los comentarios, no sé, la verdad. O sea, no sé. También hay que recordar que muy probablemente los que hemos visto el tema hemos visto un clip y muy pocos hemos visto el directo en total, ¿sabes? Yo no sé cómo sea, cómo fue la situación. Ese minuto de video fue muy tenso. No sé cuánto fue con más tiempo. No sé la reacción, no sé esto y lo otro. Pero a simple, o sea, a simple vista fue feo y ya está. A simple vista fue muy feo. Fue desagradable. Sí, 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 sí. Sí, definitivamente. Yo digo que a lo mejor estaría no solamente ver el clip para saber si pidió disculpas en el mismo momento, si notó que estaba incómoda la situación, si alguien lo hizo saber, ¿sabes? Pero bueno. Fue muy feo. Bueno, le metieron una sanción a lo que escuché, que le metieron como 10 días de sanción, que no es la primera vez que pasa. Yo me acuerdo que ya lo habían hecho el año pasado. Algunas personas tuvieron sanción el año pasado. Pues básicamente es como un castigo de conducta, ¿no? Somos 30 personas, 40 personas, pues tenemos que llevarnos chido. Y tenemos que hacerle la situación lo más amena para todos. Pero bueno.